Energía, solo energía, una fuerza que domina la esencia de las cosas. Energía es música en tu cuerpo y alma. La energía es sonido. La energía es poder. La energía es energía. Energía, 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 energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Energía Siente la energía Quiero toda tu energía Energy Energía Energía Energy Energy Siente la energía Energy 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 Música My friend, looky look, it's Cowboy My friend, looky look, it's Cowboy Yee-haw! Música My friend, looky look, it's Cowboy It's the beginning of a new and excitingly different story It's the beginning of a new and excitingly different story It's the beginning of a new and excitingly different story It's the beginning of a new and excitingly different story ¡Gracias! 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 Solamente un beso sobre el cristal Imágenes quedarán en mi mente Solía estar vueltas en el carrusel Sentía sensaciones de llegar al sol Carmen, te vas y te vas Carmen, te vas y te vas Hoy mis ojos brillan sin expresión Y espero sin cesar que llegues a mí Podrías dar señales de vida O quedarás por siempre con un sueño mal Carmen, te vas y te vas Carmen, te vas y te vas Carmen, te vas y te vas Solamente un beso sobre el cristal Imágenes quedarán en mi mente Solía estar juntas en el parrusel Sentía sensaciones de llegar al sol Cante, te vas y te vas 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 ¡Vocándome, crema, superfácil! Hola, ¿qué tal? ¿Vamos a bailar esta noche? No, esta noche no. ¿Qué pasa? ¿Es por él? Yo no puedo vivir sin él. Déjalo. Olvídate. No me voy a poder. Es mi amor. 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 Go. Es mi amor. Al ver. Es mi amor. Es mi amor. Es mi amor Es mi amor Es mi amor Es mi amor La otra soy yo Es mi amor Es mi amor Es mi amor Se acabó Es mi amor 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 Grave, 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 Gra ¡Suscríbete al canal! 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 Sube, sube 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 La cabra, la cabra, la f*** de la cabra, la madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción La cabra, la cabra, la f*** de la cabra, la madre que la parió Yo tenía una cabra y la muy f*** se murió La cabra, la cabra, la madre que la parió La cabra, la cabra, la madre que la parió La cabra, la cabra, la madre que la parió La cabra, la cabra, la madre que la parió La cabra, la cabra, la madre que la parió La cabra, la cabra, la madre que la parió La cabra, la cabra, la madre que la parió La cabra, la madre que la parió La cabra, la cabra, la madre que la parió La cabra, la cabra, la madre que la parió La cabra, la cabra, la madre que la parió La cabra, la madre que la parió La cabra, la cabra, la madre que la parió 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 La cabra, la madre que la parió